Acepta, aquí está. Y a continuación vamos a presentar a nuestros siguientes invitados, porque me encuentro junto a don Luis Suárez, que es productor y empresario del vino y también tiene una repostería campesina. Muy bien. Hola, buenos días. Sí, tenemos vinos dulces, que son de fermentado de uva, que son menos alcohólicos. Los cargados de la hito son muy exquisitos. Ahí vamos a desarrollar el tema, principalmente también lo que dice relación con su repostería. Y también nos acompaña, por supuesto, don Miguel Pedrero, jefe de turismo de la Municipalidad de Quillón. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos conversando de lo que significa la nueva ruta del vino de Quillón. Y no solo la nueva ruta del vino, sino que todas las actividades también que se llevan a cabo, porque como ustedes bien saben, Quillón es una ciudad bastante entretenida. Y como lo dijo el alcalde anteriormente, hay muchas actividades que se van a desarrollar, fiestas costumbristas principalmente durante todo el transcurso del año. Miguel, ¿te parece si le damos el vamos a lo que va a ser esta ruta del vino? No, coméntanos un poco acerca de eso. Bueno, la nueva ruta patrimonial viñedos de Quillón es un hito para nosotros, ya que permitió reunir a empresarios destacados de la comuna que ya tenían su inicio de actividades, que estaban sacando sus productos y que solamente necesitaban una vitrina para poder mostrarlo al mundo, si podemos decir. Así que, felices porque esto nos permitió reunir a 10 empresarios. Estos 10 empresarios fueron divididos en dos rutas diferentes. Por lo tanto, la gente que visite la ruta patrimonial viñedos de Quillón va a poder disfrutar de dos rutas diferentes, en donde cada ruta contempla una visita a un productor de vinos pipeños, vinos, licores artesanales, espumantes, y también estas rutas son complementadas con visitas a productores agrícolas, a productores de flores. ¿Son visitas guiadas? Son visitas guiadas. Esto, la verdad, es que fue una pega muy bonita, un trabajo muy entretenido, ya que permitió mancomunar a tanto empresarios turísticos y empresarios del transporte. En este caso, la empresa de buses TMT abrió una línea de transporte exclusiva para poder alimentar esta ruta y lo que nos parece más estupendo es que también el precio es muy económico y muy accesible. El precio para visitar la ruta, estos 5 puntos de Quillón, cuesta 3.000 pesos por persona, que es muy barato. Son 3.000 pesos, te llevan por 5 puntos diferentes, el tour dura cerca de 4 horas, por lo tanto, estamos seguros que nos va a ir muy bien. La empresa de transporte TMT se la juzgó mucho, creyó en el proyecto, así como también cada uno de los empresarios que participa. ¿Y esto cuándo comienza, Miguel? Desde el día de hoy ya es posible realizar las consultas. Usted puede hacer todas las consultas que quiera a través de nuestro Facebook, Turismo Quillón, preguntar valores de la ruta, por dónde sale, por dónde sale, por dónde comienza, a qué hora salen desde los destinos. ¿Cuándo son los recorridos? Exactamente, de hecho lo entretenido es de que si usted está alojando en algún complejo turístico de Quillón o en alguna casa de un familiar o algo, usted dice yo estoy en tal lugar, va el bus, lo retira, lo lleva a la ruta y después lo pasa a dejar. Qué mejor, ¿cierto? No hay mejor comodidad que esa. No hay excusa por eso. Claramente. Y ahora sí estamos con uno de los empresarios, porque nos va a comentar acerca de sus productos y qué es lo que está desarrollando también en el ámbito de la repostería. Don Luis, ¿qué nos puede comentar acerca de los vinos que usted produce? Bueno, nosotros tenemos viñas con historia, entonces viñas centenarias, que estamos sacándole un vino para ahí, que es poco conocido por la gente, pero al final es muy un buen vino. El otro tenemos... ¿Está por acá o no? ¿Hay alguno de los que está? Sí, hay unos vinos dulces acá, el amarillo, sí. ¿Esto es de su producción? No, estos son de... Claro, tenemos vinos tipo Misa, hay vinos Les Harve, entonces son vinos muy... Les Harve, bastante apatecidos también porque tienen... Muy apatecidos, sí, son de uva Italia y los espumantes también. Los espumantes, miren. Sí, hay en ruta que gente tiene espumantes, así que son todos, claro, artesanales, son todos vinos naturales, los otros los dulces de fruta de arándalos, frambuesa, todo eso, empanadas de horno barro, así que hay un fin de la gente se pueda disfrutar. Y la repostería, la que usted principalmente alude, Don Luis, ¿dónde se encuentra ubicada para que la gente... Estamos en camino Cerro Negro, ¿cierto? Más o menos al kilómetro 18, que está todo señalizado, tenemos letreros, todo... ¿Cómo se llama? Delicias del Campo. Delicias del Campo, un nombre bastante tentador además para salir a disfrutar la rica gastronomía. Y ahí podemos encontrar los productos también de la zona, como los vinos, ¿no? Claro, sí, están los vinos dulces, sí, vino país, el blanco Italia, que es muy famoso. ¿Y el horario? El horario va a ser, dependiendo de la salida del bus, vamos a tener un horario más o menos de las 10 de la mañana a 8 de la tarde. Va a depender también de la coordinación que se haga, ¿cierto? Con los turistas. Exactamente, la idea es que el turista se entretenga, ya que esta ruta presenta una experiencia para el turista, ya que cada uno de los productores tiene su encanto, si podemos decirlo. Por ejemplo, hay un productor en donde su viña está la orilla de un río, hay otro productor que restauró una casa antigua de barro, hay otro productor que tiene visitas guiadas a las viñas, por lo tanto, cada una de las visitas, los diferentes puntos de la ruta, tiene su encanto, si podemos decir. Por lo tanto, la idea es que no es tomar al turista que se baje del bus, compre y se vaya, sino es tomarlo, que recorra las viñas, que cuente su historia, les van a enseñar cómo son los procesos de los vinos. Hay otro productor que hizo su sala de venta dentro de una cuba. Por lo tanto, lo que apuntamos nosotros es a la experiencia que significa visitar la ruta del vino. Las dos rutas son completamente diferentes, con productores que tienen procesos distintos, entre ellos si bien parecidos, diferentes al mismo tiempo, y eso permite que el turista no solamente se lleve la botella, sino que comprenda cómo se saca el alcohol, cómo es el destilado, cómo se envasan los vinos. Oye, ¿eso te iba a preguntar? Por supuesto, de hecho, el éxito que nosotros apuntamos en nuestra ruta es que el hecho de poder ir en un bus con aire acondicionado, cómodo, nuevo, es que pueden probar todo lo que quieran, cosa de que no haya problemas de alcohol, de que se les pasó la copa, no importa. Vaya con calma, con tranquilidad, que aparte que el chofer es muy entretenido, así que tienes que aprovechar de preguntar todo lo que saben. Mira, eso es súper importante además, porque que te vayan guiando y que te vayan comentando y contando principalmente acerca de la historia. Exactamente, la idea no es que llegue el turista, como recién decíamos, y se baja del bus y vamos a comprar como animalito y volver, sino que tenga una experiencia de lo que significa guión. El recorrido cuenta con tiempos estimados de sobra, por lo tanto, tampoco se apura el turista de que tenemos que irnos, sino que la idea es que disfrute. Y dentro de la ruta, si bien hay vinos, se van a encontrar con sorpresas, por ejemplo, van a visitar plantaciones de frutilla, plantaciones agrícolas, plantaciones de flores, repostería. Esto es lo que huele a iniciativa. Así que estamos muy contentos, de hecho, la ruta de la mañana va a terminar en el restaurante campesino Don Genito, a la hora de la 11, y la de la tarde también va a terminar en todo lo que es repostería. Estas lutas se van a ir entrelazando entre mañana, otro mañana, otro tarde, según la disponibilidad de los turistas. Y usted forma parte también de ese circuito guiado, por supuesto, ¿cierto? ¿Hace cuánto tiempo que está usted en esto de la producción del vino? No, bueno, de esto viene de familia. Mi abuelo, después heredó mi mamá, y ahora yo sigo con la tradición de la familia. Innova con la tradición. Haciendo los vinos, y ahora estamos innovando en los vinos dulces. ¿Cómo ve usted el mercado? ¿Ha ido creciendo? Bueno, por eso el tema de la botella es importante ahora, porque lo que era antes vendíamos a granel, garrafa, como que ha ido bajando. Como que se ha perdido un poco. Se ha ido perdiendo, entonces el tema de eso, embotellar. Bueno, que eso también le facilita mucho poder también comercializarlo a nivel... Claro, hacer el vino dulce, los espumantes, ¿cierto? Y una variedad de vinos que tenemos, que son blancos, que es el Italia, que es muy apretecido en la zona de Guillon. ¿Cuál es el que más la gente vive? El Italia, por el dulce que quiere hacer ponche, ¿cierto? Y el terremoto. Entonces el pipeño, claro, famoso pipeño. Ese es el que más en esta temporada. ¿Es estacional o no? Sí, justamente, sí. Tenemos otros productores también que están, Miguel, tú nos puedes dar los nombres de ellos también para que la gente se quiera conocer, acerca de lo que ellos también realizan. Productores de Nicolás Directo, la ruta son ocho. Tenemos por sectores, la ruta de los buenos contempla visitas a varios sectores de Quillon. Está Guacamalá, Licura, Cerro Negro, casi llegando a Buenucheo, está Don Luis. Por lo tanto, la gente que va a Quillon va a poder también conocer los campos, los sectores rurales de la comuna. En donde se concentra toda la cultura patrimonial campesina. Recordar también y comentarle a la gente que está viendo el matinal que todos estos empresarios hicieron una gira tecnológica que los llevó por toda la secta región. Ellos vieron toda la realidad de Santa Cruz y del Valle de Colchagua y cuando estábamos en medio de la visita dijeron, oye, ellos no tienen nada que nosotros no tengamos para ofrecer. O sea, el Valle de Litata, como productores de vino, tienen mucho que ofrecer y yo diría que incluso tienen más que el Valle de Colchagua, debido a que todas estas viñas centenarias que estaban en la secta región fueron arrancadas para dar pie a las nuevas cepas que eran para los vinos de exportación. Pero la tendencia turística mundial con respecto al mercado de no turístico apunta de que el visitante no solamente quiere comprar la botella, sino que quiere comprar historia. Y en eso el Valle de Litata es muy rico en historia. En Quillón y en otras zonas de la... viñedos de la zona hay parras que tienen 200, 300 y hasta 400 años. Eso no está presente en ninguna parte del país. Solamente está acá. Nosotros recorrimos el país completo, estuvimos aprendiendo de los productores de Ovalle, de los productores de la secta región. Hicimos un compilado de los buenos de ellos y nos dimos cuenta de que lo que nosotros teníamos diferenciador de ellos es historia. Y el hecho de las parras en el norte de nuestro país, en todas partes desde la octava región hacia el norte, tenemos que los viñedos son todos en altura, son todos alambrados. Acá en la zona las parras son a tierra, la mayoría están más cerca del suelo y eso permite que la uva también tome un mejor sabor. Porque no solamente recibe el sol de... Perdón, el calor del sol solamente, sino que también... El calor del sol. No el sol del calor. Sino el calor que irraya desde la tierra. Por lo tanto, la uva concentra un mejor dulzor, si tiene mejor dulzor, mejor calidad, mejor fermentación. Por lo tanto, invitarlos que conozcan nuestra ruta. Quillón tiene mucho que mostrar, los viñedos son viñedos con historia, tienen mucho que conocer los procesos también y destacar que tanto la repostería, en este caso, los productores agrícolas y los mismos vinos son hechos con esta receta familiar, no a grandes cantidades, ellos no... Conservan eso. Que eso, conservan la esencia de lo que significa. Por lo tanto, y los precios también son extremadamente buenos, estamos hablando de una ruta con cinco puntos diferentes por tres mil pesos en un bus con aire acondicionado que te retiran desde donde tú estás alojando sin preocupaciones. Estupendo, y los valores... No puede hacer buenas degustaciones y no preocuparse. Exacto, exacto. ¿Y cómo se está preparando para la vendimia? ¿A participar? Sí, es lógico, nosotros tenemos participado en la vendimia y eso es lo que llama acto turístico. Igual es nodoso ver cómo se mueve la forma artesanal que se hacía antiguamente. ¿Se hace como una pequeña demostración? La demostración de ensaranda, todo, refriegan a pie, como se hacía años muy antiguamente. ¿Hay fechas tentativas todavía? No se sabe muy bien. Todavía más o menos a fines de marzo la fiesta de la vendimia. No va a aprender acá de lo que diga el jefe, ¿no? Está viendo ahí el calendario, un calendario que si yo se lo muestro lo vamos a después a sacar una foto para mostrar otra vez de nuestros fans porque está lleno, lleno, lleno de actividades. ¡Hartas actividades! Eso es lo más entretenido que tiene Quillón, ¿cierto? ¿Es Quillón todo el año? Es Quillón todo el año. Acá lo tenemos también aquí en nuestro pendón que Quillón es diversión todo el año. Bueno, vamos a hacer la invitación entonces a toda la gente que nos está viendo hasta ahora en la mañana, a nuestros amigos de Concepción también que nos ven allá, todas nuestras comunas de acá, de nuestra futura Ñuble región, una muy buena alternativa para ir a disfrutar de estos productos auténticos de aquí de la zona con ese sabor de historia también, ¿cierto, Dolú? Bueno, yo les quiero agradecer por haber estado esta mañana junto a nosotros. Sé que andamos menos apurados porque van a hacer otro punto de prensa. ¿Tú quieres aclarar algo, Miguel? La verdad es que se nos quedaba un gran punto en el tintero que es el hecho de que el embajador de los viñedos de Quillón, el embajador de esta ruta es Dino Gordillo. ¿En serio? En serio, Dino Gordillo es el embajador de los viñedos de Quillón. La verdad es que él pasó mucho tiempo de su juventud en Quillón y por lo que él nos contó también tomó mucho de lo que se hacía en Quillón. Entonces, él nos acompañó el verano pasado, empezamos conversaciones y me dijo oye, pero mandame una botella espumante para probarla. Empezamos los intercambios y en una de esas conversaciones don Dino, ¿usted nos ayudaría con un spot comercial para los viñedos? Me dijo aquí estamos, mi imagen dispuesta, él de hecho está en toda nuestra publicidad, él no hace publicidad ni el país ni el nuestro embajador. Por lo tanto, Dino Gordillo en un acto de no sé cómo llamarlo, velocidad, que dispuso su nombre, su marca, su rostro, las frases radiales están grabadas con su voz y la invitación también está grabada por él mismo y destacar que este humorista nacional nos cobró cero pesos. Mira qué buen punto. Nada, nada, él lo que más quiso dejar en claro es que es una forma de poder ayudar a la gente de la zona. Así que él va a estar con nosotros, visite nuestro programa de verano, va a poder ver en qué fecha está él. ¿Qué es lo que se viene así como pronto, Miguel, el próximo evento? Guau, la verdad es que tenemos mucho que hacer, mucho, mucho, este día sábado puntualmente está la segunda versión de la cosecha del trigo en el sector de Peña Blanca en donde los hervidos de poroto son el rey, ya, trilla y agua suelta con caballos, como sacián, o sea, en santino, claramente, y en donde se cosechaba el trigo. Las fiestas costumbristas en Quillón se realizan en los sectores rurales donde la gente puede ver lo que significa. Pero lo que nos hicieron al programa de verano como un resumen general de lo que podemos hacer de las más de 100 actividades que hay para Quillón en tres meses es todos los días miércoles en la Plaza de Armas a las 21 horas tenemos show de dobles. ¿Todos los miércoles? Todos los miércoles del verano hemos tenido a Pimpinela, a Chayanne, no, Chayanne viene ahora a las 25, pero hemos tenido, por ejemplo, a Pimpinela, a Jualiguerra, durante diciembre también estuvieron todos los miércoles de diciembre, por lo tanto, usted va a Quillón todos los miércoles 21 horas, dobles estelares, todos los sábados en la mañana intervenciones culturales donde hemos tenido canto lírico entre medio de las ferias, los sábados fiestas costumbristas, los domingos, domingos entretenidos y la idea es que usted el día que llegue a Quillón a la hora que sea que llegue a Quillón tenga algo que hacer, algo entretenido. Así es, pues aquí vamos a mostrar un poquito así a grandes rasgos el calendario de Quillón, a ver si lo puede enfocar ahí la cámara, obviamente le vamos a sacar una foto para después subirla a nuestro fanspage para que la gente también se programe, se programe con anticipación, ¿cierto? para salir a disfrutar de todos estos importantes eventos que nos tiene preparada la comuna de Quillón. Muchas gracias Miguel, no te quiero quitar más tiempo, usted tampoco Luis, porque sé que van a ser otros puntos de prensa por otros medios y bueno, agradecerles, desearles mucho éxito con esta nueva ruta, ¿cierto? Y nos estaremos viendo muy pronto, tú por Miguel, ¿cierto? Ahí por supuesto en Quillón, nosotros vamos a ir a grabar muy luego también para nuestro programa de turismo. Así es, pues los esperamos en Quillón, disfruten de nuestra parrilla, muchos artistas, va a estar Capitán Memo, Los Vázquez, Dino Gordillo, Óscar Ganga, Alejandro de Rosa, Centella, por destacar entre todo lo que se viene en Quillón. De la súper variada además, ¿cierto? Bueno, pues junto a Luis, junto a Miguel, nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial, no se aparten de nuestra sintonía, porque al regresar estaremos junto a nuestra abogada, Angélica Cuevas, que ya viene llegando aquí a Café Viera. Ya volvemos, muchas gracias. Viera, Viera. Si nos viene, ¿no? Dale, pues nos viene. ¡Ay! ¡Ay, salió al video. ¡Ay, salió al video. ¡Ay, $10. Gracias.